Bueno, hoy día nos toca conversar un poquito sobre el tema de clasificación arancelaria. De hecho, es un tema bastante importante, tanto en las operaciones de exportación como de importación, para poder determinar diferentes aspectos de nuestros productos y tratamientos a nuestros productos. Por ejemplo, definitivamente la clasificación arancelaria en la importación es vital, es vital dado que va a definir el tratamiento arancelario de nuestros productos, así como si los mismos van a ser sujetos a restricciones a la importación, pero adicionalmente, por ejemplo, la clasificación arancelaria también nos sirve en la exportación. Dado que, bueno, es una obligación formal al momento de hacer una declaración de exportación, indicar la subpartida del producto, pero, por ejemplo, usos prácticos que se les puede dar, por ejemplo, en el tema del drawback, para ver si esta mercancía podría ser una mercancía que esté excluida del mismo, dado que esta lista se encuentra expresada en subpartidas arancelarias. Entonces, digamos que la clasificación arancelaria es un ejercicio que todos los operadores del comercio deben tener presente, cómo realizarlo, la manera adecuada, cómo hacerlo. Y si bien, generalmente, bueno, en realidad el que realiza estas operaciones es el agente de aduanas, es bueno que los operadores, que el importador, el exportador, conozca adicionalmente cómo es que funcionan las reglas de clasificación, qué cosas es lo que uno tiene que saber para poder clasificar un producto, para poder también supervisar o verificar de alguna forma la labor que también hace el agente de aduanas y no generarse algún problema en el despacho producto de esta clasificación. Bueno, comenzamos sin más. Vamos a bajar esto. Bueno, los temas que vamos a tratar hoy día son generalidades sobre la clasificación arancelaria. Vamos a hablar un poquito sobre el... Vamos a repasar las reglas para la interpretación de la nomenclatura, que son las reglas que tenemos que seguir para poder clasificar un producto en una subpartida determinada. De ahí luego, básicamente, lo que busco es darles algunos consejos de cómo clasificar usando una metodología que, bueno, al menos a mí me sigue sirviendo hasta la fecha. Y vamos a ver unos tres casos breves, en los cuales vamos a tratar de verificar cuál es la subpartida y el capítulo que corresponde a cada una de las subpartidas. De hecho, esta exposición es bastante teórica. No se puede tener la oportunidad de poder hacer ejercicios por el corto tiempo que tenemos. Pero yo les recomiendo, de alguna forma, que los casos, por ejemplo, que vamos a ver, ya que ustedes tienen acceso a esta presentación luego, traten de hacerlo y traten de leer las notas y todo lo que vamos a ver hoy día. Porque si bien esto es una... Esto es algo por lo cual se tiene que manejar mucho concepto por el tema de reglas, el clasificador se hace en la cancha clasificando. O sea, nadie va a poder explicarles clasificación con una pizarra o con una exposición como la de hoy día, sino más bien instruirlos acerca de cómo buscar metodologías que seguir, reglas que seguir. Pero, digamos, el manejo del arancel se hace con la práctica. Y de hecho, para un buen clasificador es una persona que conoce y sabe dónde acudir para ver las reglas y las notas interpretativas y cómo usar el texto del arancel, pero realmente es una persona que lo practica y lo hace constantemente para generar un manejo del documento. Entonces, comenzamos con las generalidades. Primero, expresar qué cosa es la clasificación arancelaria. Y, bueno, partimos del hecho de que la clasificación arancelaria tiene dos significados, ¿no? O sea, más que dos significados, dos usos. O sea, primero, la clasificación arancelaria podemos entenderla como una denominación de un sistema de clasificación arancelaria, un sistema de clasificación de mercancías conocido a nivel mundial. Y vamos a ver cómo es que podemos identificar una sopartida, por ejemplo, y por qué es que funciona este sistema de códigos a nivel mundial. Yo puedo hablar sobre un código acá en Perú y ese mismo código van a entender qué mercancía es en China, en Estados Unidos, en Alemania. Entonces, primero, hablamos de un sistema de clasificación arancelaria. Es un sistema global, es un sistema común, para el que nos sirve para poder hablar en un sistema de códigos acerca de mercancías en el comercio internacional. Y el segundo, lo podemos entender como un sistema de códigos al cual las autoridades asignan cierto valor de acuerdo al destino al cual se debe usar ese código. En la importación, como habíamos mencionado, para determinar la obligación tributaria relativa a los aranceles, en el tema de la exportación pusimos el ejemplo para, por ejemplo, en el tema del drawback, ver si esta mercancía está o no excluida. Así como, por ejemplo, no sé, tantos otros ejemplos que pueden existir en la exportación respecto a normas restrictivas que están expresadas en dicho código. ¿Por qué es importante la clasificación arancelaria? Bueno, también ya lo habíamos mencionado un poquito. Es la base para la realización de operaciones de comercio exterior, y va a determinar básicamente el tratamiento arancelario, las preferencias arancelarias, si es que las mercancías van a tener algún, que aplicársele algún derecho anti-dumping, compensatorio, alguna salvaguardia, el tema de las mercancías restringidas respecto a las medidas sanitarias o fitosanitarias, y finalmente el tema de las reglas de origen. Y es crucial hacer una buena clasificación de tu producto antes de realizar la operación de comercio exterior, ya que hacerlo de una manera incorrecta puede hacer que tu negocio, por ejemplo, resulte en costos más altos de los que tú habías planeado. Puede ser que el negocio sea inviable porque tú pensaste que está en una subpartida y en realidad está en otra. La cual te exige mucho más permisos, bajo la cual te cobran más aranceles en caso de importaciones, etc. Ahora vamos un poquito a la estructura. La estructura del código. Abajo tenemos un pequeño pantallazo de lo que muchos de ustedes deben conocer, que es una partecita del arancel, del arancel de aduanas. El arancel, como ven en la primera parte, expresa un código de 10 dígitos. Y así vamos a encontrar. Esto es una subpartida arancelaria completa. Subpartida nacional. Los primeros dos dígitos nos hablan del capítulo en el cual nos encontramos. En este caso, el capítulo 8. Los primeros cuatro nos indican la partida arancelaria. Ojo, no confundir partida con subpartida. Son términos distintos y de hecho es bueno hablar de esa forma, con esos términos. Subpartida, hablamos de 10 dígitos. La subpartida nacional de 10 dígitos. La partida arancelaria es 0803 en este caso. La partida. Y nos quedamos en los primeros seis dígitos. Los primeros seis dígitos nos van a indicar una subpartida. Pero esta subpartida se le denomina subpartida del sistema armonizado. El sistema armonizado es el sistema que se utiliza globalmente. Lo que hablamos al principio. El sistema bajo el cual pueden identificarse las mercancías en muchos países del mundo que están acogidos, son casi la mayoría de países en los cuales se acogen al sistema armonizado. Entonces, si yo estoy en el Perú y quiero negociar un producto con alguien que está en Alemania, probablemente y lo más seguro es que este producto tenga los primeros seis dígitos exactamente iguales a los del arancel de Alemania. Porque el sistema al cual se acoge el arancel de Alemania es el sistema armonizado igual que nosotros. Entonces, los primeros seis dígitos van a ser los mismos. ¿Y cómo es que comienza a cambiar a partir del séptimo, octavo, noveno y décimo? Los siguientes dos números que aparecen en el código van a determinar una subpartida, pero no una subpartida nacional, como dijimos que eran los diez, sino una subpartida comunitaria. En este caso, nuestra subpartida comunitaria se debe a la comunidad andina. Entonces, podemos decir que esto de acá, los primeros ocho dígitos hacen referencia a una subpartida nandina, que es la nomenclatura de la comunidad andina. Y finalmente, los últimos dos hacen relación a una apertura nacional. Cada país, de acuerdo a sus necesidades industriales, realiza aperturas a las subpartidas arancelarias para indicar el producto con valor agregado propio de su industria. Si es que necesitan hacerle alguna precisión a la subpartida que tienen, en este caso, de la nandina. En este caso, vemos que hay dos ceros al final. Eso indica que no hay ninguna apertura. Eso indica que, en ese caso, de la 0803, no existe ninguna apertura nacional. Y, bueno, nandina sí existe, ¿no? Tenemos la 10, y los primeros seis, la 080310, es la que es común a todos los sistemas que se acogen al sistema armonizado. Ahora, para ver la estructura de cómo se nos presenta el arancel, en el arancel de aduanas, el peruano, tenemos que hay tres columnas. La primera columna es la columna de código. La otra es la de designación de la mercancía. Y, finalmente, una que dice AB. La de código, van a ver que aparecen diferentes aperturas. Luego las vamos a ir explicando. Porque, a veces, aparece la partida. Luego puede aparecer seis dígitos. Y luego se va abriendo. Y van a ver que las únicas que tienen un AB al costado, que ahorita vamos a explicar qué es, que es el ad valorem, que es el arancel, son las que tienen 10 dígitos completos. Ninguna de las otras tiene un arancel determinado. ¿Por qué? Porque no son subpartidas, no son mercancías concretas. Son simplemente partidas bajo las cuales se van haciendo una serie de aperturas hasta llegar a la subpartida nacional. Y las subpartidas nacionales son las que realmente están grabadas con un arancel. Son las únicas que se pueden utilizar para clasificar. Las otras son indicativas para poder llegar. Finalmente, la labor del clasificador es llegar a una subpartida. Y utilizamos estas herramientas de partidas que nos van ampliando la gama y nos van haciendo llegar a esta subpartida arancelaria. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a encontrar cuando abrimos un arancel de aduanas. Esta tablita y estos códigos que tienen la estructura que acabamos de mencionar. Lo que estábamos hablando justo hace un momento. Todas estas mercancías se van agrupando en el arancel. Y están regidas bajo ciertos capítulos. Cuando nosotros abrimos el arancel, encontramos inicialmente un índice que está dividido por secciones primero, luego capítulos. Y cada capítulo tiene una serie de partidas arancelarias en las cuales van explicándose todas las mercancías que lo conforman. Ahora, pero el orden en la que están, valga la redundancia, ordenadas estas mercancías, ¿tiene algún sentido o es al azar? ¿O es porque a alguien se le ocurrió, al que creó el sistema armonizado, se le ocurrió poner las mercancías como venían a su mente? No, el sistema armonizado tiene una estructura, una estructura clara. Y la estructura clara que sigue el arancel es básicamente desde el producto, la materia prima, digamos, el bien extraído de la naturaleza, el más básico, sin ningún cambio, sin ninguna modificación, sin ningún proceso industrial, hasta el más elaborado. Esa es una primera clasificación. Ustedes comienzan el arancel y comienza, si no me equivoco, con caballos. Es la primera subpartida, caballos. Y terminan con una serie de productos para otros usos, como son juguetes y las últimas subpartidas, que son bienes varios. Caballos, podríamos decir, bueno, si seguimos esa clasificación, ok, me queda claro que el caballo es un ser vivo y luego se van haciendo sus productos, hasta la industrialización, yo llegué hasta el 85, las máquinas ya, ok, es lo más industrializado, pero ¿por qué terminar con estos artefactos medio raros? Porque hay otro criterio, no solamente el del avance del menos elaborado al más elaborado, sino que el arancel se parte en dos. El arancel se parte de mercancías que están dadas por su origen y mercancías que están dadas por su uso. Por eso es que yo puedo encontrar, por ejemplo, en el arancel un metal en bruto o manufacturas de ese metal, y más adelante, en una subpartida posterior, en el ochenta y tantos, voy a encontrar máquinas. Entonces, tal vez hechas con ese metal, oye, pero eso es una manufactura de acero. No, pero una cosa es manufactura de acero que estaba por su origen, el acero, otra cosa es una mercancía que está clasificada por su uso. Por su uso es una máquina para teñir, no sé, ok, sí, pues es toda de acero, podría ser. Pero, entonces, ahí entra, oye, ¿en cuál clasifico? Y, bueno, eso lo vamos a ver ahorita con las reglas. Pero el tema es que van a encontrar eso conforme vayan avanzando en el arancel, y esa es más o menos la estructura. Entonces, digamos, para que no se tengan que barrer todo el arancel al momento de clasificar, y ya lo vamos a ver al momento de los tips para clasificar, hay que tener en cuenta esa evolución del arancel de atrás hacia adelante, ok, para saber más o menos por dónde buscar la mercancía que queremos clasificar. Entonces, el sistema armonizado incluye todos los bienes, todos, absolutamente todos los bienes tangibles, muebles, que se puedan imaginar, todos se puede clasificar. ¿Se puede clasificar un omni? Sí, se puede. ¿Se puede clasificar una piedra lunar? Sí, se puede. Todo se puede clasificar, ok, pero siguiendo las reglas que vamos a mencionar más adelante. Siguiendo un poquito con la estructura del sistema armonizado, vamos a encontrar también que, bueno, las mercancías se han agrupado en 98 capítulos, hay dos que están libres, siempre se deja los capítulos libres por si hay una evolución de la tecnología, hay que crear un capítulo más, ok. Y los capítulos se subdividen por grupos especialidades, como ya habíamos mencionado, pero ya para entrar un poquito más a la estructura del arancel mismo, tenemos que el arancel tiene sus partidas de primer nivel, de segundo nivel, no sé si logran ver desde ahí los guiones que tiene al costado la mercancía. Los guiones, pues, están indicando algo, no son meros signos de puntuación, no. Están indicando que esa subpartida es una subpartida de primer nivel, las que vienen bajo esa subpartida son aperturas de segundo nivel, y así. Entonces vamos a encontrar, eso es un indicador que nos puede servir a nosotros para saber de qué cosa estamos hablando al momento de identificarnos con la subpartida o con la partida y poder clasificar. En este caso, como nosotros, o como a mí me parece la manera más fácil de leer el arancel, de lo específico hacia arriba, ok. Nosotros no podemos hablar solamente de bananas incluidos los plátanos, frescos o secos, sino que lo que tenemos que hacer es hablar de una subpartida y decir, ok, son plátanos secos, e irnos de frente a la subpartida correspondiente, que es la 08-03-10-20, ok. No nos podemos quedar, acuérdense, en una partida. Tenemos que irnos a la subpartida, pero siempre en orden, de acuerdo a las reglas que nos toca ver en unos segundos. Y bueno, acá están las de segundo grado que les estaba comentando, que hablamos del café sin descafeinar, y sin descafeinar se abrió en un tercer nivel, que es para siembra, los demás, etc. Bueno, esta es la estructura que ya habíamos mencionado, la partida, el capítulo, no se olviden, los primeros seis dígitos subpartían del sistema armonizado. Y bueno, hay una serie de, bueno, esto ya es para que lo tengan en cuenta, en realidad, las subpartidas residuales, que son cuando no existen aperturas, o el sistema armonizado brinda, o le da un código 9, o 9-9, o 9 al final, o 9 al inicio con un 0 al final, brindan subpartidas residuales donde acaban, de alguna forma, la subpartida arancelaria y ya no brindan. mayor ampliación de las mercancías. Siempre que vamos a ver que una subpartida acaba con una clasificación hacia abajo, que una partida termina, va a terminar con un 9-9, con un 9, ya sea en cualquiera de esas dos posiciones. Ahora, aterrizando un poco más al Perú, y es lo que les comentaba al principio, el Perú, las subpartidas arancelares nacionales, se van a guiar por los primeros 10 dígitos. Siempre los primeros 10 dígitos. Y estos últimos 9 y décimo dígito, nos van a indicar la apertura que pueda tener en el Perú esa subpartida. Un caso así, recontra simple, recontra rápido, respecto a las aperturas y a lo que implican. Una apertura nacional o comunitaria, lo que implica en el arancel, trasladándolo a una lectura económica del arancel, es el grado de industrialización que tiene este país o esta comunidad. ¿Por qué? Porque implica qué tanta especialidad tú necesitas para especificar una serie de productos. ¿Ok? Por ejemplo, los espárragos. Un producto que es muy conocido acá en el país. Los espárragos. Imaginemos que en alguna parte del mundo, pues, no va a ser necesaria una clasificación específica respecto a una clase, a un tamaño, o de espárrago en particular. ¿Por qué? Porque ellos solamente conocen los espárragos. ¿Ok? Y ellos no producen espárragos, solamente importan espárragos, y no les interesa hacer ninguna diferenciación respecto a los espárragos. Pero, ¿qué sucede? Nosotros que somos un país agricultor y que sí nos interesa ponerle una diferenciación, tanto por un nivel de restricciones, o por un nivel de controles, o simplemente para llevar un control económico de qué cosa es lo que se exporta y qué cosa es lo que no, para manejar una balanza. Entonces, al Perú, como Perú, le interesa hacer una apertura. Una apertura arancelaria para indicar cuáles son todas las clases de espárragos que nosotros exportamos. ¿Ok? Y ahí, el Perú, económicamente hablando, le interesa agregar, y no dejar en 0, 0 el noveno y décimo, sino que agregar el 0, 1, el 0, 2, el 10, el 20, el 30, como se guste expresar y la cantidad de variedades que se guste expresar de acuerdo a diferentes fines. Fines como, por ejemplo, el control económico de la balanza de la exportación de espárragos. Y eso va a depender. Por ejemplo, nosotros no tenemos tanta apertura en lo que se refiere al noveno y décimo dígito en tecnología. ¿Por qué? Porque no producimos mucha tecnología. Porque no es necesario para el nacional hacer una apertura tan grande de tecnología. Podemos darle una mirada al arancel de Japón a ver cómo está. Y ver qué tantas aperturas tiene a nivel de todas las subpartidas arancelarias. Cójanse todo el 84 y 85, capítulo 84 y 85 del arancel japonés, y vean cuántas aperturas tienen y van a ver la diferencia. O sea, es un gran indicador y es la razón por la cual se le deja al país y a la comunidad en el séptimo y octavo que haga las aperturas pertinentes de acuerdo a sus necesidades económicas propias. ¿Ok? Y bueno, los primeros seis son inalterables. Eso sí, no se mueven en absoluto justamente para que haya esta identidad. Ahora, las reglas para la interpretación. Vamos a tratar de hacer lo más gráficos posible respecto a la forma de aplicar las reglas. Pero, inicialmente, les puedo indicar que la mayor cantidad de reglas, la mayor cantidad de clasificaciones realizadas, el 90% de mercancías se clasifican usando la regla 1, la regla 5 en algunos casos y la regla 6. ¿Ok? El resto, de la 2 a la 4, se utilizan en la menor cantidad de casos. ¿Ok? La primera regla, ¿qué cosa nos dice? Básicamente, nos señala que los títulos de las secciones de su arancel, bueno, si me pueden seguir, tipo, si tienen su arancel, sería increíble porque así podrían saber a qué me estoy refiriendo cuando hablo de título de sección, de los capítulos. Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo. Y bueno, sí, un texto que luego lo voy a mencionar, pero paremos ahí con la primera regla. Entonces, la primera regla del arancel nos señala que para yo clasificar una mercancía, pues, yo no tengo que hacerle caso a los títulos de las secciones y de los capítulos. O sea, cuando yo voy y abro el índice y veo los títulos de los capítulos o de las secciones, pues, eso no es un indicativo o eso no me va a llevar a una clasificación de una mercancía. ¿Ok? Eso es solamente indicativo, es para que yo tenga una guía de cómo llegar a un texto, a un texto de partida. ¿Ok? Y eso es lo que te señala la regla. Te dice que lo que va a tener validez legal para poder clasificar y para poder determinar la partida, ojo, que lo primero que queremos hacer con la regla 1 es ubicar la partida. Es lo primero que se debe hacer al momento de clasificar. Yo no voy a buscar de frente una subpartida. Porque, ahí me decía, este, un amigo mío me comentaba, pero Juan Carlos, eso de clasificar es sencillo. Mira, yo entro acá al arancel y pongo control find y pongo, pues, el nombre de mi mercancía. ¿No? Pongo naranjas. Enter. Y me dice, ¿ves? Ya encontré las naranjas. Yo le digo, ya, pero, ¿cuántas, cuántas más que dicen naranjas has encontrado? Ah, ¿pero qué? No es la primera. No, pues. Lo que pasa es que lo que estás haciendo ahí es buscar por su partida. Lo correcto, primero, es ubicar la partida arancelaria. ¿Ok? Y te lo dice la regla número uno. Si tú vas primero por la subpartida, jamás vas a dar en el clavo. Te vas a pasar leyendo todo el arancel hasta que encuentres realmente lo que tienes que encontrar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es irte a buscar la partida arancelaria. Los primeros cuatro dígitos. ¿Ok? Y utilizando, ¿qué? Utilizando las notas, los textos de la partida, que es el texto que aparece al costado de la partida arancelaria, que es, lo muestro rapidito, lo tenía acá. Esto. Bananas incluidos los plátanos frescos o secos. Ese es el texto de la partida. ¿Ok? Eso tiene mérito legal para poder clasificar. Oye, ya me pasó. ¿Ok? Las notas de sección, que son todas las notas legales, si ustedes han visto antes del cuadro de clasificación arancelaria, el cuadro que hemos visto ahorita, han visto que hay un texto anterior que está justo abajo de cada inicio de capítulo y abajo de cada inicio de sección. Todas esas notas legales y restricciones y datos son necesarios para poder clasificar. Es más, dan las reglas para poder utilizar las subpartidas que vienen a continuación. Las de sección rigen para toda esa sección. Las de capítulo rigen para todo ese capítulo. ¿Ok? Entonces, yo no solamente me quedo en ver las de capítulo, sino que luego tengo que ver las de capítulo y decir, oye, ¿habrá algo en las notas de sección que a medida que esto no se clasifica acá sino que en otro lado? Ah, entonces voy a ver las de sección. Y, aparte, su texto de partida. Esas tres cosas. Con esas tres cosas nosotros deberíamos en el 90% de los casos poder llegar a nuestra partida arancelaria, que es el inicio de la clasificación. Es un paso crucial. ¿Ok? Entonces, quedamos en que la clasificación está determinada por textos de las partidas y las notas legales, tanto de sección como las notas legales de este capítulo. Y las notas legales, bueno, hay varios tipos de notas legales. Notas legales, como les decía, de sección o de capítulo, que son definitorias, ampliatorias, clasificatorias, excluyentes. Una definitoria define un término. Ustedes saben que a veces los términos que aparecen en las partidas arancelarias son medios extraños y uno a veces no sabe el alcance del término que aparece en el arancel. Entonces, muchas veces las notas te dicen, no sé, se tendrá que considerar a este término como tal y tal cosa. Entonces, tú dices, ah, ya, mi mercancía no está dentro de eso, entonces, mi mercancía no es esto. Eso es una definitoria. Una nota legal ampliatoria es la que te dice, mira, en esta subpartida de acá donde dice que va a entrar tal y tal cosa también entra tal y tal otra o deberá entenderse que también entra tal cosa. Entonces, te da una ampliación del contexto en el cual ingresa esa mercancía dentro de esa partida. La clasificatoria lo que va a hacer es determinar, es mandarte de frente a una subpartida en particular y te va a decir, mira, tal producto va para esta área. O sea, de frente te remite. Ni siquiera tienes que hacer un esfuerzo por interpretar nada. Te manda de frente a la subpartida que tú tienes que ir. Y la excluyente es la que te dice, mira, ninguno de estos productos va en este capítulo, por ejemplo. O ninguno de estos productos va en esta sección. Y hay otras que son descriptivas, que te hablan respecto a lo que se debe considerar como mezcla de metales en el caso de joyas. cuando se va a considerar en una subpartida de cierto metal, cuando tenga un porcentaje tal o un porcentaje cual de uno y otro metal cuando son mezclas. Ese tipo de notas. Esos son los tipos de notas que existen que se tienen que seguir para realizar este tipo de clasificación. Entonces, esa es la primera regla. Es, bueno, entre comillas sencilla, porque lo único que hay que hacer es leer, agotar todas nuestras notas y finalmente tomar una decisión de clasificar en una partida en particular. Pero, ¿qué sucede si mi primera regla no funciona? ¿Qué sucede si aún tengo dudas respecto a la clasificación de mi partida arancelaria? Ojo, no de mi subpartida. Todavía no digamos a la subpartida. Si todavía tenemos dudas respecto a dónde clasificar. Entonces, justamente para eso están creadas las reglas de la 2 a la 4. Y tenemos que, bueno, justamente lo que les estaba diciendo, si no puedo determinar bajo la regla 1, nos pasamos de la 2 a la 4 y seguimos con el cachito que corté de la regla 1 que decía y, y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas de acuerdo con las reglas siguientes. O sea, está tomando como complemento a las notas y a los textos de partida que utilizaste para la 1, te está diciendo, en caso que estas no contravengan lo que dicen las notas y lo que dicen los textos de partida, vas a utilizar estas reglas que te van a ayudar a clasificar. si es que todavía tienes algún problema clasificando. ¿Ok? Y ahí comienza la regla número 2 que te habla sobre dos supuestos. ¿Ok? Dos supuestos y en el primer supuesto te habla sobre, vamos a leerla rapidito, dice, cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo incluso incompleto o sin terminar. siempre que este presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Dice, alcanza también al artículo completo o terminado o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes cuando se presente desmontado o sin montar todavía. Entonces, le hacemos un stop ahí y vemos qué cosa es lo que nos está ayudando esta regla número 2. Ok, nos dice, primero nos habla de productos sin terminar. sin terminar y luego nos habla de productos desmontados o sin montar. Ok, entonces nos dicen que estos de acá se van a considerar si es que se presente el producto ya terminado, si suceden estos casos se van a considerar como si estuvieran completos o como si estuvieran montados. Ok, entonces y un ejemplo de mercancía incompleta, un carro sin puerta. ¿Dónde clasificamos un carro sin puerta? Un carro sin puerta pues vamos al arancel y decimos a ver, un carro sin puerta, un carro sin puerta, un carro sin puerta y vemos carros, pero no vemos un carro sin puerta. Bien difícil. Entonces, esta regla número 2 nos dice que un carro sin puerta se clasifica como carro. Ok, porque pues está incompleto o no está terminado pero ya forma una unidad que parece ser un carro. Y cuando el producto viene desmontado, ¿cuál es la diferencia entre desmontado y sin montar? Desmontado es que simplemente fue una unidad y la desarmaron. Sin montar es que fueron partes y nunca la armaron. Exacto. Entonces, lo que nos dice esta regla de acá es oye, estos de acá también se van a considerar como una unidad. Cualquiera de los dos. En tanto, tú importes todo. Y eso sucede mucho con las válvulas que se importan para hidrocarburos, para minería, que traen un montón de aparatitos, un montón de valvulitas chiquitas y al final todas forman una que también tiene una clasificación ancelaria. Entonces, ¿cómo? ¿Por partes o por unidad? Entonces, si traes todo para armarlo, para armarlo, entonces es como que tienes que considerarlo como un todo. De acuerdo a la regla número dos, es un todo esa mercancía. Debería en la subpartida del todo. Bueno, y ese es el alcance, un gran alcance que nos da la regla dos. Es una gran ayuda frente a la imposibilidad de utilizar nuestra regla número uno en casos de desmontados, sin montar e incompletos. Y luego viene la B, la 2B, que te habla, la leemos rapidito, dice, cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza dicha materia incluso mezclada o asociada con otras materias. Dice, asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de estos artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la regla tres. No entendamos que esto de acá no es dos sino es tres, sino que en la tres, como vamos a ver a continuación, hay ciertos principios para poder clasificar mercancías mezcladas. Pero inicialmente lo que nos dice la 2B es que lo ponemos con un ejemplo. Imaginemos que tenemos un yogur. Vamos a comprar un yogur a la bodega. Y el yogur viene enriquecido con maca y vitamina B. ¿Cómo clasificamos el yogur? Yogur enriquecido con maca y vitamina B. Entonces, finalmente te dice que la mercancía mezclada o asociada con otras materias va a seguir vas a formar un solo producto. Entonces, la 2B te dice ok, esta partida determinada va a ir por ese producto. En este caso, el yogur. Se va a clasificar como un yogur. Un yogur que está mezclado con otras cosas pero que según la 2B es un producto que va como yogur. Ahora, ¿cuáles son los principios? Y a eso es lo que se refiere la última parte del 2B. Que se tienen que seguir para tener cuidado donde clasificar la mercancía. Porque ahorita nos suena clarísimo. Un yogur que le meto vitamina B es un yogur. Así se ve. Pero ¿qué sucede cuando allá hay combinaciones de productos que nos hacen pensar que pueden estar en 3 diferentes subpartidas? ¿Y cómo hacer para determinar en cuál de las subpartidas ponerlo cuando por ejemplo importamos nosotros un estuche con accesorios para parrilla? ¿Dónde clasificamos? ¿Dónde va el trinche? ¿Dónde va el cuchillo? ¿Dónde va el estuche? ¿Dónde va el salero? ¿Cuál? O sea y ahí es donde viene y se me fue toda la presentación hasta adelante. Déjenme un segundito. Antes de pasar a la tercera que ya me iba a lanzar a pasar hay que ver que justamente para interpretarlo el tema de la 2B hay que tener clarísimo qué cosa es una materia o sea materia es todo cuanto existe en el universo constituida por partículas elementales es una definición de diccionario una mezcla es el resultado de unir incorporar en una sola dos o más sustancias sin alterar sus características y que pueda volver a ser separado por medios físicos ojo que esta es la diferencia entre 3B entre 3 y 2B acá hay una mezcla ok cosa que no sucede en la 3 que vamos a ver a continuación bueno y puro es libre de toda mezcla bueno ahí ya tienen las definiciones para que lo revisen en relación al 2B pero la tercera regla nos da mayores alcances todavía ¿no? este y señala cuando una mercancía pudiera clasificarse en principio en dos o más partidas por aplicación de la regla 2B o en cualquier otro caso que no necesariamente es el de 2B que es de mezclas la clasificación se efectuará como sigue entonces está abriendo un nuevo panorama a otros casos diferentes al del 2B pero también está enriqueciendo al 2B ¿ok? y está poniendo 3 casos concretos primero te dice que la partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico ¿ok? entonces inicialmente este lo que yo tengo que hacer es ver cuál es mi producto más específico ¿no? y guiarme por eso y decir ok este es más específico y por eso es que yo clasifico en esta en vez de esta otra porque la otra es como que muy genérica ¿no? este sin embargo dice cuando dos o más partidas se refieren cada uno solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto o solamente a una parte de los artículos en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos como el caso del juego de cuchillos o de parrilla acondicionados para la venta del por menor tales partidas deben considerarse igualmente específicas y ahí entramos en un problema y ustedes me dirán ya pues Juan Carlos ya ok entonces usamos la 3A y vemos que el ejemplo que tú pusiste el juego de cuchillo el juego de parrilla pues ahí ¿cuál es más específica? pues ninguna todas son igual de específicas en un juego porque todas cumplen una función y la función principal es pues hacer parrilla entonces vamos a la B ¿qué te dice la B? te dice los productos mezclados las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos cuya clasificación no puede efectuarse aplicando la regla 3A se clasifican según la materia o con el artículo que les confiera su carácter esencial no en este caso el artículo que le confiere el carácter esencial o sea imaginemos que yo tengo un concurso ahí este entre entre dos entre dos bienes pero digamos ya voy al uso ¿no? y veo ya según el uso pues imaginemos que solamente viene para hacer parrilla viene pues la tenaza en un estuche bueno luego vamos a ver lo de los estuches vamos a poner otro ejemplo la tenaza viene con un salerito kit de parrilla solamente viene esos dos amarrados con una con una cinta adhesiva ¿cuál clasifico? por tenaza o por la sal o por el salerito kit de parrilla pues pues la tenaza ¿no? la tenaza porque la tenaza pues lleva se lleva más la esencialidad del pack que estoy vendiendo si es un pack parrillero pues más esencial que el salerito pues el salero lo he hecho con la mano pues la sal ¿no? pero con la tenaza pues muevo ¿no? esencial entonces este por la 3B me iría por ahí y clasificaría como tenaza ¿ok? ahora ¿qué sucede en el caso de este en el caso que ninguna de esas me ayude todas son iguales esenciales viene viene un trinche y una tenaza entonces ahí está más complicado y ahí utilizamos la C acá nada se escapa le dije todo se puede clasificar cuando las reglas 3A y 3B no permitan efectuar la clasificación la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta si primero viene la del tenedor clasifico o la del trinche clasifico en la de la tenaza porque es posterior y esto a que sigue al tema que les decía de industrialización mientras más vas avanzando más elaborado es el producto entonces al momento de darle una salida a la clasificación de este tipo de productos se busca clasificar en el producto digamos más elaborado más adelante en el lancel lo último ok entonces bueno esa es la tercera regla esa regla es imprescindible para poder clasificar todo lo que son kits mercancías que vienen juntas así como se habrán dado cuenta como para clasificar mezclas que son la del 2 la del 2B porque también nos brindan ciertos principios y criterios para poder determinar por dónde se va la muestra del 2B de la mezcla del 2B entonces bueno esa es la tercera regla y hasta ahí pues digamos bastantes de las mercancías ya se fueron si no casi todas entonces como habíamos mencionado son tres posibilidades primero la partida más específica segundo el carácter esencial del bien tercero la última posición entre todos los posibles subpartidas que hemos encontrado nuestras opciones ok entonces tienen que tener en cuenta que todo esto se conjuga no solito yo no voy a ver la 3 sola yo voy a ver la 3 con la 1 siempre a la luz de la 1 las normas las reglas que vienen abajo de la 1 no pueden contradecir lo que dicen nuestros textos de partida ni nuestras notas de capítulo ni notas de sección ojo y recuerden que siempre hasta ahorita todavía no nos movemos de la partida arancelaria nosotros estamos buscando la de 4 dígitos todavía ok entonces este y de nuevo se me fue algo está pasando este entonces nos vamos a la cuarta regla ok y la cuarta regla ya es el último suspiro del arancel para que puedan encontrar sus 4 dígitos ok y te dice que las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasifican en la partida que comprenda aquellas con la que tenga mayor analogía y ahí ya viene complicado el asunto y por eso les dije mira acá debe haber el 0.3% de las mercancías del universo las que existen las que no existen los ovnis y todo lo que puede haber en el planeta tierra entonces ya simplemente ya si agotaste todo lo que podías hacer para clasificar en tu partida arancelaria ya pues la que tiene mayor analogía tienes que buscar nomás y de hecho usar algún criterio y para evitar este tipo de situaciones yo diría que pueden acudir si es que se encuentran en esta situación acudir a una resolución anticipada de clasificación ante la zunatis y decir por favor ayúdeme porque no puedo más porque es riesgoso es riesgoso utilizar un criterio propio de analogía para poder clasificar la mercancía y como les digo lo más probable es que si llegan a este caso deberían repasar las anteriores reglas porque probablemente no se encuentren en este caso porque es bien complicado llegar a este punto ¿ok? entonces esa es la última regla la cuarta regla para hallar una partida entonces nosotros decimos a partir de ahora ya tenemos una partida arancelaria la encontramos ¿ok? tenemos ahora la quinta regla y esto es justamente lo que les iba a hablar y por eso no quería mucho hablar del estuche de la parrilla ¿no? esta regla es justamente para clasificar estuches y envases ¿ok? te dice que cuando la mercancía venga pues con un estuche ¿no? los estuches para cámaras fotográficas instrumentos musicales armas instrumentos de dibujo collares y continentes similares especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un juego surtido susceptibles de uso prolongado y presentados con los artículos a los que están destinados se clasifican con dichos artículos cuando sean los tipos normalmente vendidos con ellos ¿ya? y hay algo muy importante no se aplica esta regla cuando los continentes confieren tienen al conjunto su carácter esencial o sea si yo voy a comprar un reloj en el mercado central y le voy a poner un estuche de oro no voy a clasificar el producto como si fuera un reloj de mercado central porque tiene un estuche de oro porque tiene un estuche de oro y el carácter esencial cambia totalmente pues yo no estoy comprando con un valor X el producto porque me gusta mi reloj de Hello Kitty del mercado central no yo voy a comprarlo pues por el estuche porque es más valioso obviamente ¿no? entonces tener en cuenta eso el estuche en tanto y ojo no son los que con los que normalmente vienen vendidos pues estos productos ¿no? o sea que tampoco entraría ahí es una exageración para poder para poder graficarlo entonces hay que tener cuidado con esto los estuches en tanto vengan con los productos los que sean normalmente vendidos con ellos y en tanto estos estuches no confieran el carácter esencial del producto ¿ok? y luego la segunda el B nos habla de los envases y nos dice salvo lo dispuesto en la regla 5A que es la anterior los envases que contengan mercancías se clasifican con ellas cuando sean de los tipos normalmente utilizados para esa clase de mercancías sin embargo esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida por ejemplo contenedores ¿no? los contenedores son un envase si pues los contenedores son un envase entonces no se clasifican con la mercancía yo no importo todo el contenedor ¿no? pero ojo acá hay una diferencia muy clara estuche no es envase envase no es estuche ¿ok? son diferentes el envase es una mercancía es una es algo en lo cual yo pongo la mercancía para ser transportada y que podría ser susceptible de uso nuevamente ¿ok? el estuche es un continente de una mercancía el estuche tú normalmente lo puedes reutilizar lo utilizas siempre con la mercancía el envase por lo general es descartable ¿no? tú abres tu paquete de galletas te comes la galleta ¿y qué haces con el envase? lo botas ¿ok? el estuche lo botas no, el estuche te sirve para guardar para que no se te raye la cámara ¿no? entonces y justamente en en la referencia que el envase tiene naturaleza descartable es que te ponen la última parte la última línea que es ojo cuando estos no sean descartables pues no se van a clasificar dentro del producto o sea si yo importo paquetes de galletas y envasados pues el paquete la bolsita metálica pues viene con la galleta es la galleta pero si yo voy a recuperar esos envases como son por ejemplo los contenedores pues el contenedor no está dentro de la mercancía ¿ok? este bueno y eso es el tema de estuches y envases que se utiliza generalmente en conjunto para clasificar junto con las otras reglas es una regla separada que nos sirve para clasificar las mercancías con una adicional que es el estuche o el envase finalmente la regla final con la que se decide todo es la sexta regla y la sexta regla es muy parecida a la primera pero hay una pequeña diferencia la sexta regla busca encontrar la subpartida arancelaria no la partida ¿ok? y dice así dice la clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida o sea ojo nosotros ya no tenemos que buscar fuera de la partida la regla uno y las demás nos ayudaron a situarnos en una partida cuatro dígitos y esa partida y esa partida tiene aperturas como ya vimos entonces esa partida nos va a dar una opción una gama de subpartidas debajo de ella en el arancel entonces esta sexta regla es para que nos quedemos en esa partida para que veamos dentro de esa partida cuál es la subpartida que yo necesito o la cual está clasificada mi producto entonces te dice la clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las notas de subpartida así como mutatis mutandis bueno es un término legal por las reglas anteriores o sea mutatis mutandis de igual forma por las reglas anteriores bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel ¿se acuerdan que hablamos de los niveles? de los guiones ok solamente podemos comparar subpartidas de un mismo nivel nosotros tenemos que poner a jugar a las subpartidas una contra la otra ok si tenemos en una partida tenemos que ver cuántas subpartidas tenemos de nivel 1 y una vez que agarramos todas las de nivel 1 si les hace más fácil las ponen en una pizarra mira pum nivel 1 2 3 ya tenemos 3 de nivel 1 ¿a cuál va? a la segunda no yo diría que a la tercera no ya a la segunda el ingeniero dice que a la segunda porque las características de la mercancía dicen a la segunda a la segunda listo ¿tiene subpartida de segundo nivel? tiene subpartida de segundo nivel ¿cuáles son las subpartidas de segundo nivel? está de nuevo y así hasta llegar a la E 10 dígitos yo solamente puedo comparar primer nivel con primer nivel me decido paso a segundo nivel una vez que llega a segundo nivel ¿cuál es la de segundo nivel? me decido la de segundo nivel tiene tercer nivel de nuevo la de tercer nivel me decido así así se utiliza la regla 6 ¿ok? y obviamente en las decisiones que ustedes van a tomar de usar una u otra subpartida de primer nivel una u otra subpartida de segundo nivel están las notas de subpartida que en algunos casos existen o las notas que ya habíamos mencionado de capítulo sección que también son aplicables para esta regla y que los van a ayudar a tomar esa decisión que muchas veces puede ser un poco difícil de acuerdo a los términos del arancel y bueno esas son nuestras reglas de clasificación utilizando cada una de esas reglas en orden y de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus productos nosotros vamos a poder clasificar estas mercancías como vamos de tiempo vamos bien nosotros vamos a clasificar estas mercancías en la subpartida precisa sin ningún error sustentado en nuestras notas de sección nuestras notas de capítulo en nuestros textos de partida en nuestras reglas de la 2 a la 4 para ubicar una partida nuestros estuches nuestros envases en la regla 5 y finalmente nuestra subpartida final de acuerdo a la regla 6 según lo que hemos mencionado entonces lo que lo que ahora voy a tratar de darles es un consejo de cómo clasificar que es más o menos una forma de integrar todo lo que hemos visto hasta el momento ¿no? entonces ¿qué hacer para clasificar? primero hay que entender que la clasificación anancelaria no se puede jugar sola la clasificación anancelaria no es un juego que yo simplemente voy a entrar a ver la mercancía y a elegir una subpartida sino que es un juego que viene amarrado con otro juego más que es el juego de la merceología suena raro sí la merceología es la ciencia suena muy científico es la ciencia de interpretar las características de una mercancía de acuerdo a lo señalado a los términos del arancel de aduanas ¿ok? los ingenieros las personas que trabajan que son los especialistas en la mercancía que se está fabricando conocen las especificaciones de la mercancía pero como ustedes ya se habrán dado cuenta en muchos casos no solamente sirve conocer las especificaciones de la mercancía para poder adecuarla al texto del arancel de aduanas ni poder manejarse dentro de los capítulos secciones etcétera etcétera la merceología es todo este conocimiento que se tiene respecto a tu mercancía y los datos específicos de acuerdo a lo que te solicita el arancel ese es el primer paso es lo que ustedes lo primero que tienen que hacer es conocer su mercancía conocer qué cosa es lo que hace las funciones que tiene de qué cosa está compuesto qué cosa es para qué va a servir ok cuando ustedes conozcan bien su mercancía recién podemos hablar de la clasificación arancelaria porque como les expliqué al principio si bien hay origen si bien yo sé que mi caballo es mi caballo y no hay nada más que saber tal vez la raza pero nada más conforme nosotros vamos yendo más hacia arriba del arancel voy a tener que saber función voy a tener que saber características y por ejemplo en químicos es una cosa de locos o sea yo tengo que conocer cada partecita de mi producto los químicos que tiene para ver si es que varía de una subpartida a otra ok entonces tengo el bien un bulldozer tengo el bien que hago entonces identifico sus características la factura indica SD8 bulldozer con caballos con HP todavía y todo entonces ahí viene la descripción del bien el SD8 de rueda motriz elevada pista de tipo bulldozer sistema de tren aterrizajes elástico suspendido piñón elevado ok tienen todas las especificaciones ya está tengo el bien identificado y ahora qué ahora como habíamos comentado tienes que leer las notas de la sección del arancel y tienes que establecer cuáles son tus opciones de su partida tú vas al índice miras tus capítulos miras tus secciones primero determinas sección ah puede estar en esa sección pero también puede estar en esa sección entonces ya tengo dos secciones luego agarras y dices ah pero dentro de esta sección podría estar solamente en este capítulo y en este otro capítulo entonces ya tenemos no primero tenemos en este caso no hubo como que concurso porque si hubiera concurso de ahí tendríamos que utilizar pues las siguientes reglas vamos a quedarnos en la uno no más entonces digamos que yo digo y digo mi bien estoy seguro que va a estar en la sección este 16 ok la sección 16 máquinas y aparatos material eléctrico y sus partes ok entonces luego veo las notas de los capítulos de la sección que he escogido y luego determino pues un capítulo no mi producto está en el 84 seguro está en el 84 redactores nucleares calderas máquinas aparatos y artefactos mecánicos ahí está mi bulldozer entonces una vez que yo me ubico ahí y que ya tengo mi arancel de aduanas identifique la sección y el capítulo pues ahora tengo que leer el texto de la partida mis textos de sección mis textos de capítulo y utilizando la regla 1 y esperemos ninguna de las otras reglas porque es un dolor de cabeza este clasificar y obtener nuestra partida ok entonces tenemos nuestra partida ubicada la partida habría que hacer el concurso que hemos mencionado entre mismo nivel y finalmente ubicar bien bajo la regla 6 nuestra subpartida arancelaria ok ojo nunca hay que apresurarse a buscar la subpartida puede ser que en el arancel esté especificado bulldozer y tenemos éxito y decimos ah que fácil es clasificar Juan Carlos la puso más complicado pero puede ser que no puede ser que su producto sea kiwicha y no saben la cantidad de variedades o la cantidad de veces que se dice kiwicha en la parte de vegetales de productos elaborados hay un montón de cosas hechas con kiwicha con quinoa o sea no es aconsejable que hagan eso utilicen las reglas de la forma en la cual lo hemos indicado para obtener un resultado óptimo ok y el consejo que yo les doy que es el que siempre aplico en la práctica para poder clasificar una mercancía es vayan al índice tómense el trabajo de ver cuáles son sus opciones respecto a las secciones que tienen enfrente cuáles son sus opciones respecto a los capítulos que tienen enfrente es bastante útil para poder saber cuál sí cuál no porque el hecho de que tengas opciones hace que leas más notas y estés más seguro de si se excluye de un capítulo que pensabas que estaba o si se agrega por una nota específica a otra subpartida que tú pensabas que no estaba pero que simplemente le diste una chance y le diste la nota ok ahora vamos a ver unos tres casitos que de hecho no voy a poder explicarlos bien realmente solamente quiero que se lleven la idea de más o menos cómo tienen que seguir los pasos ¿no? este para poder realizar esto porque el tema es el tema es claro como les dije al principio nosotros tenemos que hacer esto en la práctica en la práctica cogemos nuestros productos hagamos una revisión de los productos que tenemos como exportadores como importadores o simplemente si queremos hacer un trabajo un trabajo de práctica académico cojamos una mercancía y digamos ok yo quiero ver esto vamos a entrenar voy a clasificar esto porque Juan Carlos me ha dicho que puedo clasificar el universo en la arancel así que esto debe estar acá entonces primer caso tenemos una pastilla de jabón a base de glicerina entonces este este ejercicio está planteado para simplemente utilizar la regla 1 y quedar ahí es un ejercicio no para la realidad porque no podemos quedarnos en la regla 1 pero busca llegar a la subpartida del jabón de glicerina entonces bueno ahí tienen un ejercicio para que vean la sección sexta es el capítulo 34 la partida 3401 pero lo más importante no es si se encontró o no se encontró la partida es como se llegó a la partida ok y acá viene justamente la utilización de la nota legal la nota legal que tienen ahí es la numeral 2 que es una nota legal de capítulo y aparte se extrajo esto del texto de la partida ok gracias a esas dos fuentes es que nosotros pudimos tener la certeza de que este producto va en la 3401 ok ahora un poquito más difícil ya esto es la 1 y la 6 la regla 1 y la regla 6 para guiar la subpartida del Celsum Blue que este es un shampoo anti-caspo entonces dice shampoo medicinal Celsum y líquido viscoso contiene 2.5 de sulfuro de selenio en suspensión detergente con perfume y aditivos complicadísimo usado para tratamiento de la caspa y se borrea pero para que vean al grado de que ya el otro era un simple jabón de glicerina jabón de glicerina se acabó no había más cambio esto ya es un compuesto químico más complicado que encontramos en la sección 6 en el capítulo 33 la 3305 3705 10 no tiene ninguna apertura como se habrán dado cuenta 3305 10 ahí murió 0-0 ni siquiera a nivel andino 0-0 no a nivel nacional ok para repasar un poquito lo del estructuro que habíamos visto como les dije lo importante es ver las notas cuando ustedes te dan acceso a este powerpoint tengan su arancel al costado pueden verificar que este producto se clasifica en esa subpartida por el numeral 1C la nota legal de capítulo 34 y el numeral 3 la nota legal de capítulo 33 oye Juan Carlos pero a ver si tú clasificaste esto en el capítulo 33 por qué es que tu sustento tiene una nota legal del capítulo 34 por qué creen por qué creen que puedo poner como sustento para clasificar una mercancía en un artículo en un capítulo 33 una nota legal del artículo 34 del capítulo 34 ¿cuáles tipos de notas legales dijimos que existían? una de ellas es la de exclusión ¿no? entonces en base a una nota de exclusión del 34 yo me di cuenta que esa mercancía no estaba y no puede ir en el 34 ¿y eso es un sustento para clasificarlo en otra subpartida o en otro capítulo? sí claro que sí es un indicador que me dice si bien podría estar acá no está acá lo siento ¿no? expresamente entonces eso es una nota legal que me dice a mí yo no tengo que clasificarlo acá ándate a tu otra opción y por eso les decía cojan opciones porque este podía haber estado en el 34 porque por algo por algo el que creó el arancel puso una nota legal en el capítulo 34 porque tal vez por alguna señal podríamos nosotros llegar al 34 y decir puede estar acá pero ojo la persona la institución que creó el arancel dijo simplemente no acá no y te mandó al 33 si te remitió si es de remisión la nota no solamente de exclusión te mandó al 33 sino por favor anda a busca en otro capítulo que creas conveniente y finalmente es complicadísimo este aparato ortopédico de ayuda a la marcha conocido con el nombre de ambulador destinado para asistir a personas que tengan dificultad para caminar y su diseño permite la plegabilidad del producto ok van a ver que algunos productos son mucho más fáciles de clasificar que otros otros necesitas utilizar muchas notas legales tienes que conjugar muchos muchos capítulos etcétera etcétera y hay algo que me olvidé de mencionarles que me parece muy importante al momento de la lectura de los no lo tengo en una en ninguna de las diapositivas pero se los digo para que lo tengan en cuenta cuando ustedes van a ver la nota el texto de la partida se van a dar cuenta muchas veces que el texto de la partida que estaba en el arancel en negritas en la parte de arriba después viene todo el resto de sus partidas señala pues mercancías tú, tú, tú haces una descripción pero en cierto punto no sé si ustedes se habrán dado cuenta las mercancías o la descripción se corta y puede ser que cambie totalmente de sentido la mercancía de la que estaban hablando o sea es como que numera diferentes tipos de mercancías y luego las desarrolla abajo en las subpartidas pero no todo el texto de la partida va a hablar sobre un solo tipo de mercancía no te va a dar sinónimos no puede ser que te clasifiquen varias y ¿cómo reconocen ustedes eso? porque cada vez que hagan un corte en el texto de partida va a aparecer un punto de una coma ¿ok? cada vez que ustedes vean un texto de partida y vean y comiencen a leer tal cosa coma tal otra coma tal otra coma se está difundiendo un mismo grupo de productos y al momento que vean un punto y coma ya partieron ya partieron en otro entonces al momento de ver las subpartidas también ténganlo en cuenta porque no van a coger una subpartida que está referida a una mercancía que inicialmente ustedes nos estaban refiriendo en la partida el texto de partida ¿ok? entonces es muy importante eso y bueno les dejo este ejercicio que está en el 902110 para que también lo vean con esta nota legal de capítulo que se encuentra en el numeral 6 y a menos que ustedes tengan alguna pregunta para la cual estoy totalmente abierto con eso pues habríamos terminado espero que les haya brindado las herramientas necesarias para poder desarrollar todas para poder tener despachos realmente de manera adecuada sin mayor contratiempo que puedan ustedes verificar de alguna forma a veces el trabajo que hace el agente de aduanas en temas de clasificación y de hecho brindarles a ustedes la oportunidad de poder conocer un poco más respecto a este tema y a las funciones a su finalidad y a todas las utilidades que puede tener conocer acerca del sistema de clasificación en el ancillario muchas gracias